Que se respete el derecho a la no injerencia en el pueblo de Venezuela fue lo que solicitó el presidente de la República, Ollantumala. A un día de la reunión de cancilleres de la UNASUR para debatir la situación que afronta Venezuela, el mandatario peruano sostuvo que lo importante es el respeto a la política del régimen de Maduro. Ante estas declaraciones, el legislador aprista Mauricio Mulder señaló que esta medida tomada por el jefe de Estado es debido a que no tiene otra alternativa, ignorando a la población venezolana. Todos sabemos, ya lo hemos dicho antes, que el presidente Humala es rehén de su pasado y obviamente el gobierno de Venezuela actual y sobre todo el señor Maduro, que era canciller en la época en que el señor Humala recibía recursos económicos por parte de Venezuela, sabe muchas cosas. Entonces es obvio que siendo rehén no tiene alternativas sino simplemente tener que hacer lo que está haciendo, hacer oídos sordos a lo que es el clamor del pueblo venezolano. Por su parte, el segundo presidente del Parlamento, Luis Ibérico, consideró que la decisión que tomó un mal atazo de apoyar el gobierno de Maduro es inaceptable y que no existe coherencia alguna con la democracia que proclama el presidente peruano. No solamente discreta, ha habido felicitaciones, ha habido palabras elogiosas para Venezuela, para Hugo Chávez, que es como tener palabras elogiosas para Adolfo Ginter, una cosa así, cosas que son inaceptables, me parece a mí, por parte de alguien que dice haber defendido la democracia, que dice haber hecho un paso para salvar la democracia en el Perú. Entonces, ¿qué tipo de coherencia es esto? La posición de no injerencia del primer mandatario va en la misma línea a la expresada por Nicolás Maduro hace algunos días. Cabe señalar que la crisis venezolana ha cobrado en las últimas semanas 21 vidas, incluyendo la de una ciudadana chilena.